¡Hola! ¿Cómo están? Aquí arreglando la cortina para que no me dé el sol ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Feliz Viernes! ¿Cómo están? ¡Hola Boutique Aromas y Bienestar Mercedes! ¡Hola Rosy! ¡Sil! ¡Bienvenidas! ¡Gracias por compartir esta tarde! Bueno, hoy tenemos nuestro encuentro de rueda astrológica como estamos compartiendo los viernes de Tarot solo que lo vamos a hacer con Tarot de Ángeles así que vamos a compartir distintos mensajes de Los Ángeles ¡Hola Cristina! ¡Bienvenida! Sí, ahí me demoré unos minutitos porque estaba acomodando que a esta hora, siempre doy los vivos más tarde y a esta hora hay mucho sol que ingresa por la ventana así que ahí tapé bastante todo lo que más podía pero igualmente me veo así como muy luminosa así que, bueno qué lindo poder compartir esta tarde que puedan sumarse ¡Ay! Ahí el gatito encima me la corre más todavía la cortina ¡Se pone a jugar! ¡Ay! Bueno Bueno, vamos a ir colocando aceitito en nuestras manos si no tienen aceite, aromático pueden colocar alguna cascarita de naranja de limón alguna hojita de menta, de lavanda vamos a ir frotando muy bien ambas manos generando calorcito, energía ustedes continúen flotando ¡Eso! y vamos a tomar aire bien profundo y al soltar el aire las manos cubren los ojos el rostro sintiendo como esa energía cálida envuelve toda la cabeza por dentro y por fuera tomamos aire por la nariz por la boca soltamos todo el aire soltamos todo cansancio toda tensión toda tensión que haya quedado acumulada estancada en forma de preocupación de malestar una vez más tomo aire y por la boca y por la boca suelto abrimos bien grande la boca bostezando y las manos se deslizan por todo el rostro vamos disolviendo gestos expresiones que no son más que pensamientos emociones que acumulamos en el rostro podemos masajear el entrecejo y vamos disolviendo allí toda clase de enojos toda clase de quejas del día de otros días el entrecejo se ablanda se suaviza toda la frente se despeja y se limpia bienvenidas quienes se están uniendo hola Estela Graciela namasté bien volvemos a frotar nuestras manos sintiendo la energía del corazón fluyendo hacia las manos y vamos a llevar una mano a la frente la otra mano hacia el corazón y vamos a generar esa coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos hacemos una respiración bien profunda llenando los pulmones y por la boca suelto una vez más y una última vez y una última vez llevamos ambas manos hacia el corazón sentimos los latidos del corazón y vamos a ir soltando y vamos a ir soltando toda prisa todo apuro toda ansiedad toda emoción también toda angustia que haya quedado acumulada en el centro en el centro del pecho sentimos los latidos del corazón el corazón se abre a este momento y desde el corazón vamos a dar inicio a este encuentro nos conectamos con nuestros guías internos con nuestro ángel guardián diciendo ángel de mi guarda ven a mi y haz de mi vida una experiencia maravillosa ángel de mi guarda ven a mi y haz de mi vida una experiencia maravillosa ángel de mi guarda ven a mi y haz de mi vida una experiencia maravillosa nos envolvemos en una luz violeta que va a ir transmutando limpiando todo nuestro campo áurico imaginamos que respiramos esa luz violeta que nos envuelve por dentro y por fuera y desde ese lugar desde esa conexión vamos a iniciar con nuestro encuentro el día de hoy vamos a mezclar las caras y conectarnos con lo que fue esta semana esta semana tuvimos una energía muy especial todavía la estamos sintiendo la energía de la luna llena del eclipse bueno y como el cielo tiene ese impacto energético en las circunstancias que vamos viviendo en nuestro mundo exterior y también en nuestro estado de ánimo en nuestro mundo interior así que bueno hoy vamos a estar compartiendo aquí ya están mezcladas las cartas de los ángeles para cada uno de los signos así que vamos a armar nuestra rueda me voy a dejar un poquito para poder ir sacando las cartas y armar esta rueda aquí ya dejé el espacio vamos a empezar entonces hola Dai bienvenida estamos por el signo de Aries Tauro y lo más importante es que si bien vamos a sacar mensajes el día de hoy estamos haciendo una lectura que se llama la rueda astrológica y no quiere decir que estos mensajes como comúnmente se dan sean únicamente para ese signo ya que todos tenemos la rueda astrológica todos tenemos los doce signos aspectados desde algún lugar en nuestra carta uy ahí está ahora les sigo contando les voy a abrir a mi gatito que está ahí con la ventana a ver oh yo sí ahora sí bien bueno si bien son doce signos los mensajes pueden ser para todos ¿sí? no quiere decir que sean únicamente para el signo que corresponda sino que podemos sentir resonancia en alguno de los signos así que bueno vamos a seguir sacamos Aries Tauro Géminis estamos en el signo de Géminis hola Belén aquí tenemos a Cáncer a Leo a Virgo y me va quedando chiquita la mesa vamos con esas doce cartas a Libra a Escorpio a Escorpio a Sagitario hoy va a ser una rueda astrológica no solamente con la energía de los signos sino también con el mensaje de los ángeles porque estas son las cartas del tarot angélico Capricornio y voy haciendo más y más lugar Capricornio Acuario y tenemos también Apisis bien bueno ya tenemos toda la lectura ahora vamos a empezar a compartir les voy a ir mostrando las cartas ahí sí se me ve porque entra mucho sol por la ventana sí, ahí se ve mejor bueno es este horario también que estamos acá con un día hermoso en Argentina hay mucho sol muy lindo así que bueno vamos entonces a comenzar comenzamos con el primer signo tenemos la energía de Aries Aries siempre marca ese impulso en nuestra vida por eso es una rueda astrológica porque va a hablar de la energía del signo en cada uno de nosotros y además es especial si ustedes son del signo solar de Aries o lo tienen en el ascendente o en la luna entonces a prestar más atención sobre todo a este mensaje pero vuelvo a repetirlo el mensaje nos sirve a todos y a todas porque es una rueda astrológica y todos tenemos esa rueda astrológica en nuestra carta entonces con cada uno de los mensajes que nos va a estar dando cada una de las cartas vamos a llegar a conectarnos con la energía de cómo están los planetas en general de cómo están los signos en general bueno Aries el impulso el inicio la decisión esta carta a ver si con el solcito si la pongo así se ve tiene que ver con nuestras decisiones y hoy justamente les compartía desde el pronóstico numerológico que es un día muy geminiano el día de hoy porque tenemos la dualidad la duplicidad esto de tener dos opciones de tener que decidir entre dos caminos y bueno nuestras decisiones que forman parte de esas elecciones son tan importantes miren la imagen para muchas veces sentirnos encerrados o libres y lo cierto es que muchas veces nos sentimos que estamos encerrados pero tenemos la jaula la puerta está abierta es decir que es nuestra decisión el poder liberarnos o no el poder iniciar algo o no el poder terminar algo o no entonces siempre tiene que ver con una decisión y a veces nuestras decisiones nos cuestan tomar porque podemos sentir culpa podemos sentirnos egoístas o muchas veces tomamos decisiones por complacer a otros lo que nos dice esta carta con el arcángel Jofiel es que nos trae claridad para poder iniciar un camino si Aries es el que marca el inicio del camino entonces especialmente para la gente de Aries van a estar teniendo esa claridad Aries rige además la cabeza para poder tomar decisiones y que las decisiones sean sinceras y honestas sean coherentes porque ¿qué pasa con las decisiones también? muchas veces podemos entrar en una contradicción mi mente me dice algo mi cabeza me dice algo y mi corazón me dice otra cosa entonces bueno Aries para tomar decisiones es muy importante que no esté la reacción si ese impulso desenfrenado sino que poder tomar conciencia de la reflexión de poder accionar más que reaccionar eso es lo que nos estaría diciendo la carta y que además muchas de nuestras decisiones que vamos a estar tomando pueden liberarnos de algunas situaciones en las cuales nos sentimos atascados encerrados ¿sí? ¡Hola Gladys! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo que se están sumando! Bueno y dice el ángel Jofiel que nos trae claridad Libérate de las ataduras que te retienen necesidad de depurarte preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo entonces bueno resuena muchísimo con el día de hoy las decisiones el tomar el primer paso también nos está diciendo Aries en relación a las decisiones esto de poder que no decidimos hasta que actuamos es decir que la verdadera decisión no solamente es cuando lo sentimos o lo pensamos sino cuando tomamos algo en marcha es como si yo quiero ir a un lado me puedo subir al auto pero hasta que no lo arranco y lo pongo en marcha y piso el pedal y voy para adelante con el acelerador no empecé ninguna decisión entonces se está hablando de eso la energía de esta rueda astrológica que empieza a partir de hoy ¿sí? cada viernes les estoy compartiendo la rueda astrológica y bueno esta semana ¿sí? va a empezar con toda esa energía la energía de la decisión bueno ¿cómo vamos hasta acá? ¿bien? vamos ahora con la energía de Tauro nos movemos del elemento fuego que era Aries al elemento tierra el Tauro en cada uno de nosotros lo que vendría a ser esta energía y en especial para las personas que tienen sol ascendente o luna en Tauro sí que resuena mucho más este mensaje nuevamente vuelvo a decir el mensaje nos puede resonar a todos porque es una rueda astrológica es pasar cada uno de los signos dentro de nuestra carta natal y los mensajes que tienen para darnos bueno aquí tenemos entonces esta energía el 2 de Gabriel el arcángel el arcángel Gabriel que es el gran comunicador que nos trae expansión va a haber mucha expansión para Tauro sí y para este signo que busca tanto la estabilidad y la seguridad va a sentir que va a querer ver que hay más allá de su zona de confort es muy claro el mensaje para Tauro ver más allá que hay de nuestra zona de confort y fíjense que vuelve a decir un mensaje acerca de las decisiones toma decisiones y arriesgate posible gran avance relaciones significativas con personas que comparten tu perspectiva es como que Tauro está viendo más allá del horizonte está como justamente vislumbrando que hay más allá de esa zona que le causa tanta seguridad y tanto confort que puede haber más allá y ahí está el arcángel Gabriel para traerle los mensajes que lo van a ir llevando hacia esa nueva oportunidad hacia esos nuevos recursos así que bueno avance para Tauro vamos a conectar ahora a seguir con Géminis hay alguien por aquí de Géminis sí cumplanieras y cumplanieros de este signo hola gra qué lindo hola Celina aquí en conexión el día de hoy con Tarot astrología y ángeles haciendo la lectura de la rueda astrológica que son los mensajes de los signos para esta semana en realidad nos toca a todos más allá de que seamos o no del signo pero si lo somos prestar más atención aún Géminis bueno se vienen los cambios salió un arcano mayor al igual que Aries sí tanto Aries como Géminis van a estar pasando por momentos claves cuando salen los arcanos mayores ¿no? es el arcángel Jeremiel hermosa carta y si se llega a ver y nos habla de que Géminis va a estar pasando por mucho movimiento ya de por sí la energía de Géminis que es aire es movimiento es movediza y va a estar aún más movediza en esta semana que va a venir en estos días a partir de este viernes en adelante sí que es la intención con la que estamos haciendo esta lectura de viernes a viernes es conectar con la energía que vamos atravesando este periodo y viene mucha energía para Géminis energía de cambio de renovación de nuevos inicios de vuelta al sol porque el arcano número 10 es esto de que vuelve ¿sí? así que están pasando por la vuelta al sol por esta renovación del cumpleaños que es justo ¿no? qué maravilloso y dice volver a empezar claro están empezando un nuevo ciclo se acaban las demoras un cambio de rumbo que aporta felicidad así que muy claro el mensaje para la energía de Géminis bueno y vamos a seguir ahora del aire vamos a pasar a un elemento agua vamos a ir por la energía de cáncer yo voy leyendo hola Leti hola Lucre hola Delia ¿cómo están? bienvenidas aquí estamos compartiendo la rueda astrológica llenas de sol hoy tengo el sol bien de frente me voy a veces corriendo así mi hijo es de Géminis dice Esther bien bueno cáncer uh bien en el agua eh miren lo que es esta imagen para el signo de cáncer pura agua sí rey de Rafael el arcángel Rafael ahí acompañando procesos de curación cálido cáncer generoso honrado y refinado sí puedes confiar capacidad de cumplir muchos objetivos a la vez desarrolla tus intereses creativos bueno un rey de Rafael nos habla que van a estar muy muy en conexión con las emociones sí y entonces que es importante para cáncer justamente que es puro si pura emoción tener esa precaución de no desbordarnos sino que utilizar toda esa agua que va a estar yo diría que abundante en esta semana para conectarse con la creatividad y con la sensibilidad que abre las puertas a la intuición sí pero ojo de no ser llevados por la corriente sino que puedan gestionar sus emociones entonces bueno a prestar atención lo que nos está diciendo la energía de cáncer presente en esta semana sí en este fin de semana y los días venideros bueno pasamos de cáncer ustedes vayan comentando yo voy mirando el chat si hay alguien de Leo igualmente conectamos con el mensaje que tiene Leo para darnos en este fin de semana vamos a conectarnos con esta energía bueno mucha dedicación para todo lo que es la energía de Leo la dedicación el compromiso el tiempo que dedicamos a perfeccionar algo a estar en contacto sí con lo que vendría a ser nuestros estudios el buscar el buscar hacerlo mejor el tomarnos tiempo para hacerlo mejor también es el 8 de Ariel sí Ariel está muy en conexión con el elemento tierra si bien estamos transitando una energía de fuego que es Leo yo de Leo dice bueno aquí aparecieron las leoninas qué bueno bueno van a estar muy en conexión con lo que son los estudios miren la imagen la dedicación la constancia el poder hacerlo mejor el perfeccionarse el estar allí disfrutando también de eso y ahí va a estar el arcángel Ariel sí acompañando dice siéntete orgulloso de tu excelente trabajo la práctica hacia el maestro piensa en adquirir más formación o capacitaciones sí es decir en actualizar nuestra información para Leo wow Daryana acá al final de mi carrera con ascendente en Leo una virginiana Dai con ascendente en Leo pero aprovecha este momento toda la energía de Virgo sí que es bien mental y este impulso que trae Leo para conectar con los estudios con el aprendizaje y con el hacerlo mejor y con el aprender mucho más hola Miriam voy saludando a quienes voy viendo que se van uniendo bueno y ahora hablando de Virgo vamos a la el mensaje de Virgo que tiene para este fin de semana ya sea que lo tengan en sol en ascendente en luna y en algún aspecto de su carta va a estar esta energía porque nuevamente les digo para quienes se van sumando es una lectura de rueda astrológica y es el mensaje que los signos tienen para darnos para este fin de semana si tenemos sol ascendente o luna lo podemos tomar aún más si no quizás resonemos con esta energía si ustedes saben de astrología pueden ir viendo en donde tienen en su carta bueno Virgo bueno Virgo va a estar en conexión con los proyectos aprendiendo si de sus errores entre comillas no porque los errores nos ayudan a hacerlo mejor no como cuando estamos sembrando y vamos aprendiendo si de que de repente el pájaro se comió la cosecha yo me acuerdo que hace un tiempito tenía unos morrones y a la noche salió un bichito que se me comía los morrones entonces bueno uno va aprendiendo de eso se habrá comido un morrón y bueno y que hago le pongo una cascarita de algo y que se coma eso y que me deje el morrón es como que Virgo está aprendiendo de todas las experiencias que ya ha transitado es aprender de esos ciclos de las experiencias para no volver a repetirlas también habla de eso porque es un nuevo es como bueno que aprendí de este ciclo y como puedo hacerlo mejor y si estamos cansados agotados saber que es porque justamente estuvimos haciendo una labor miren ese campo como está ahí sembrando dice mantén la determinación y sigue adelante prepárate para cualquier posibilidad activismo medioambiental así que va a venir muy bien para Virgo el poder conectarse con la naturaleza Delia que hermoso oráculo Barbie como se llama este es el tarot de los ángeles el mensaje de los ángeles bueno es hermoso hoy sentí esa conexión con los ángeles ya que mañana vamos a estar transitando el taller de numerología angélica y bueno y me gusta utilizar distintos tipos de tarot me gustan todos los tipos de tarot y poder leerlos y compartirlos con ustedes mucho más hacer estas lecturas que las lecturas también van abriendo y van desbloqueando energéticamente porque es traer si al consciente sacar a la luz un mensaje que estaba oculto el tarot hace eso el tarot revela revela aquello que está oculto y lo oculto es nuestra alma el tarot habla en el lenguaje del alma y nos trae los mensajes para nuestra alma bueno y seguimos avanzando llegamos a la mitad de la rueda si son 12 signos llegamos al signo 6 que es virgo y vamos ahora por libra por la balanza y cada vez tengo más sol a ver si me puedo acomodar distinto a ver a ver espérenme un segundo que voy a acomodar más así puedo ver mejor la pantalla ahí creo que va a ir mejor ya que está le abro a mi gatito ahí lo están escuchando quería entrar no sé si lo arreglé pero bueno se ve un poco mejor pero me da bien de lleno el sol ténganme un segundito más de paciencia que ahí estamos ahí voy con a ponerle otra a ponerle otra pañuelita más a ver si ahora sí bien y ahora sí no veía lo que escribían había tanta luz tanto sol que me estaba dando de lleno que bueno ahora sí puedo ver bien la pantalla muy bien gracias por la espera bueno ahora sí Libra nos trajo a la suma sacerdotisa Libra va a ser un momento para entrar muy en conexión con su mundo interior a escuchar su intuición a entrar en una reflexión ¿sí? inclusive este número dos nos vuelve como a llamar al equilibrio y a la conexión con nuestro lado más emocional miren lo que es esta imagen y todo el agua que tiene aquí ¿sí? a sus pies es como que nos llama al silencio al encuentro con nuestro mundo interior a la reflexión al tomar contacto con nuestra intuición poderosas percepciones psíquicas reflexión y meditación que proporcionan información valiosa estar en paz es importante para Libra ¿sí? estar en paz para poder acceder a todos los mensajes que van a estar llegando ¿sí? sobre todo conectarse con la energía de la noche con la energía de los sueños cuando se vayan a dormir ¿sí? entrar en contacto con esa energía para sol luna o ascendente en Libra y para nuestro Libra nuestra rueda astrológica bueno así que nos viene bien el mensaje de recordar qué importante que es antes de irnos a dormir quizás dejar un ratito antes el celular empezar a tomar mejores hábitos ¿no? vivimos en un rodeados de tanta tecnología que a veces nos desconectamos de ese cielo natural de ver la luna de conectarnos con los mensajes que nos envían en los sueños qué lindo te persigo por las redes con distintos nombres Daniela Díaz hola Dani con razón bueno vamos a continuar entonces tenemos ahora la energía de Scorpio esta energía Scorpiana viene con un 10 de Miguel mucha protección ¿sí? para estos momentos Scorpio es una energía ya de por sí intensa y el 10 de Miguel marca una energía intensa ir al sótano ¿sí? allí donde pueden estar nuestros miedos nuestros temores y poder sacar del subconsciente todo eso que ya no nos sirve entonces es un momento profundo si Scorpio que va a las profundidades con esta carta va a ir aún más y luego va a salir va a resurgir como el ave fénix es una carta que habla de estar muy protegidos para acompañándonos en estos procesos de trascender nuestros miedos y temores quizás más profundos sobre todo sentirnos protegidos estaría muy bueno Scorpio ¿sí? yo me hablo a mí ascendente en Scorpio conectar con la protección del arcángel Miguel ¿sí? en todo este fin de semana conectar mucho con esta protección nos dice que esta situación ha concluido y por fin nos vamos a sentir libre ahora tienes por delante nuevas oportunidades para la felicidad deja atrás el pasado bueno qué lindo ¿no? esto de Scorpio poder soltar el pasado ¿no? todo aquello que guardamos yo siempre digo que Scorpio es como cuando accedemos a ese sótano de los recuerdos donde estaba todo lo que habíamos guardado ¿no? entonces bueno el arcángel Miguel viene con su espada a cortar y liberar a sacar todo aquello que ya no sirve Gladys bueno hoy vamos a sacar unos mensajitos sí que nos van a estar acompañando en la semana yo soy de Scorpio bueno Belén a conectarte qué lindo poder encontrarnos acá Belén bueno a conectarte con esta energía de protección como quien dice Scorpio lo peor ya ha pasado si esos temores se están soltando estamos liberando mucho pasado y viene un nuevo día ¿sí? viene como un nuevo amanecer para la vida de Scorpio bueno vamos a ir ahora con la energía de Sagitario que vino con mucha revolución revolución yo soy Scorpio también dice Silvita bueno y Sagitario tuvo que transitar esta energía de luna llena en Sagitario que tuvimos el miércoles y toda la revolución que trajo el eclipse en la luna llena así que vamos a ver Sagitario cómo viene la energía viene muy bien ahora sí la energía de tener paciencia y de esperar y de esperar el 7 de Ariel miren qué hermosa carta ¿sí? hay que esperar ya hemos sembrado y está todo floreciendo dando frutos y hay que esperar a que el fruto madure no lo podemos sacar antes de la planta tengan paciencia tengan tolerancia que todo que todo va a llegar a su tiempo no es tiempo para apresurarse ¿sí? para apurar el curso del río sino que hay que esperar y confiar en que como se dice el tiempo de Dios es perfecto todo llega a su propio tiempo y va a llegar ha sembrado con acierto dice el 7 de Ariel ten paciencia y espera la cosecha analiza tus avances y planifica tu próximo proyecto muy bien mi hija de Sagitario hola Barata namasté bueno aquí estamos con esta energía y vamos a continuar entonces ya nos quedan algunos signos de esta rueda astrológica seguimos Capricornio este este signo de tierra a ver cuál es la energía dentro de la rueda astrológica que nos va a estar acompañando el 8 de Gabriel bueno muchos mensajes y como mucha bendición para Capricornio está todo en el aire es como que ese ángel llega con un montón de coros angélicos a traerle mensaje al signo de Capricornio va a estar recibiendo muchas bendiciones y es importante abrirse a recibir y a merecer todas esas bendiciones que Gabriel que es el mensajero el ángel anunciador tiene para darnos nuevamente tener paciencia Estela qué lindo tener paciencia y perseverancia como el 8 nos habla de eso no apresurarse que es un ciclo que viene un periodo este fin de semana y lo que viene de la otra semana en conexión con muchas oportunidades bendiciones bueno abrirnos a recibir toda esa energía que llega como del cielo nos dice esta carta una lucre también un buen un buen ejercicio es elevar los brazos hacia el cielo porque esta habla de una energía que viene como del cielo una energía celestial y quizás estar unos instantes con los brazos con los los chakras los hasta chakras que tienen que ver con la energía del corazón estos plexos energéticos derivan de la energía del corazón quizás llevar por un momento los brazos hacia el cielo y recibir toda esa energía abrirnos a recibir y a merecer en este fin de semana es un buen un buen ejercicio que pueden hacer consciente con intención de cargarnos con esa energía imaginar que entra por las palmas de nuestras manos y se deposita en nuestro corazón y que nuestro corazón se abre aún más y este este mensaje es en realidad para la carta natal la rueda astrológica de donde esté activa esa energía de Capricornio Capricornio nos trae como eso el regalo de bendiciones aladas bueno Acuario seguimos con esta energía de Acuario a ver a ver el 3 de Ariel wow mucha energía de cooperación miren cuánta abundancia cuántos tesoros se llega a ver igual ahora cuando terminamos les muestro las cartas con la cámara para que puedan verlas bien hacemos un repaso del mensaje para cada uno y las van a ver mejor ahí miren qué hermosa habla de una energía de cooperar de que no tenemos que hacerlo todo solo sino que qué mejor que un buen equipo para lograr que algo avance es decir uno sabe de una cosa el otro de otro y nos vamos complementando nos vamos nutriendo de la energía de cada uno y vamos generando algo en común entonces es momento de utilizar lo que es la cooperación de compartir con otros quizás proyectos quizás determinadas cosas que queremos materializar a veces uno quiere hacer pero se siente como trabado en un aspecto porque desconocemos por ejemplo si no conocemos algo a nivel tecnológico bueno quién nos podría ayudar en eso o con otros aspectos dedícate a lo que más te gusta acuario fase de gran desarrollo personal en tu profesión o iniciativas creativas trabajar con buena predisposición bueno y a limpiar a limpiar el camino sí también cuando podemos en grupo hacer algo podemos dividirnos las tareas y eso está muy bueno concentrarnos mejor en lo que más nos gusta porque lo que trata de decir este mensaje es que a veces tenemos muchos proyectos queremos hacer algo que nos gusta pero dentro de eso sí que nos gusta hay algo que no sentimos que no contamos con las herramientas o que no podemos hacerlo o que no nos gusta tanto entonces qué sería cómo sería que alguien nos ayudara en ese aspecto para poder avanzar mucho más acuario y cerramos la rueda con Pisces mi luna dice Dai acuario la luna en acuario Cris Cristina dice yo soy de acuario bueno ese es el mensaje que acuario trajo para esta rueda astrológica sí tiene esa conexión ha tomado conciencia de eso de la energía de la cooperación y de hacer lo que gusta y Pisces qué es lo que nos trae qué mensaje nos trae para este fin de semana y la semana que viene bueno momentos de cierre finalizar algo Arcángel Azrael bueno es posible que haya un cambio de piel y como todo cambio de piel no es que yo agarro y me saqué esto porque bueno tenía calor y ya está me lo saqué no es como que está pegado soltar el pasado a veces es como que es como arrancarlo muchas veces es como sacar ¿no? entonces tiene que ver con eso puede haber algunas situaciones dolorosas de finales pero es importante para empezar algo nuevo decir con una energía totalmente renovada entonces para la energía de Pisces qué importante que es liberarse del pasado se aproxima a un futuro más enriquecedor deja de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina qué mensaje tan potente ¿no? para Pisces porque Pisces está en conexión cuando está con una energía bien en alto con una energía alta conecta con la energía de la voluntad divina con el plan divino con lo que es esa conexión con los aspectos superiores y la fe y está diciendo eso ¿sí? conectarnos con esa voluntad dejarnos guiar y soltar todo lo del pasado que ya no nos sirve trabajo mucho para eso dice Gladys bueno este fin de semana y la semana que viene para el signo de Pisces Sol Ascendente Luna o en algún lugar que lo tengamos en esta rueda astrológica nos va a estar llevando empujando ¿sí? a esto entonces si tomamos todos los mensajes de todos los signos de esta rueda astrológica nos dice que para el fin de semana vamos a estar iniciando decisiones que van a les voy a ir mostrando a medida que hacemos el repaso ¿sí? les muestro cada una de las cartas esperen que las las acomodo ¿sí? las acomodamos aún más acá, acá y ahora sí a ver la cámara la giramos con este y aquí estamos bueno entonces miren lo que es la energía de Aries estamos en el repaso uniendo todos los mensajes en el mensaje para todos ¿sí? para el fin de semana ¿qué nos dice la rueda astrológica ahora a todos? que a partir de las decisiones que vamos a seguir tomando fíjense Aries y Tauro hablaban mucho de decisiones decisiones acá decisión muchas decisiones nos van a permitir avanzar nos van a permitir ir hacia nuevos horizontes movernos la rueda acá estaba Géminis hacia nuevos rumbos en el cual vamos a conectar con nuestras emociones cáncer y es importante tomar gestión de ellas analizar y evaluar bien cada movimiento actualizarnos esto era para Leo tener paciencia y tolerancia para Virgo si todo va a llegar en el momento justo estar bien predispuestos a los mensajes que nos van llegando de nuestro mundo interior especialmente a través de los sueños descansar bien esto era para Libra y sigue con la energía de los sueños del Arcángel Miguel miren esta imagen es bien como un sueño para poder vaciar nuestro subconsciente si como todo lo que son las memorias de dolor ir soltándolas vamos a estar muy protegidos eso era Scorpio pero es el mensaje para todo el fin de semana y la semana que viene a través de los signos que nos dan estos mensajes nuevamente tener la espera aprender de todo fíjense como estas dos cartas Virgo y Sagitario están muy en conexión con lo que es el paisaje y con lo que son la espera el aprender de todas las experiencias el dar ese tiempo que todo florezca que tenga sus frutos bueno y seguimos por Capricornio abrirse a recibir los mensajes del cielo el Arcángel Gabriel el Anunciador Acuario no tenemos que hacerlo todos solos podemos disfrutar de lo que más nos gusta conectarnos con nuestros sueños y anhelos y poner manos a la obra si empezar a manifestar eso y luego terminamos con Pisces que une la rueda con la decisión de Aries si fíjense como dice Aries decía libérate de ataduras que te retienen y Pisces termina diciendo libérate del pasado así que la rueda empezó diciendo libérate y la rueda termina diciendo libérate va a ser un fin de semana para que tomemos decisiones y todos estos mensajes que nos traen los signos para liberarnos ¿de qué? de todos los aspectos que ya no nos sirven especialmente para cáncer liberarse de emociones que está muy emocional es la energía de cáncer ojo cáncer es lo que más me llama de la rueda ¿sí? y todo lo demás va a ir fluyendo desde este lugar así que muy feliz de compartir con ustedes la rueda astrológica mensajes para el fin de semana y ahora vamos a ir con unos mensajitos de los ángeles para cerrar creo que estamos bien no sé si se va a cortar pero creo que a ver voy a mirar la hora a ver a ver y ya en unos ratitos en un ratito se corta ya así que en estos cinco minutos que nos queda vamos a sacar uno dos o tres ¿qué mensaje eligen? el uno el dos o el tres estoy acostumbrada a los vivos de Facebook estamos como una hora y media a veces dos horas así que para mí esto es volar voy rapidísimo acá liberar todo el pasado si este fin de semana es propicio para eso vamos con el uno uno dos o tres uno agarre la primera escucha a un maestro el ángel nos dice escucha a un maestro bueno número dos ese maestro que puede guiarnos acompañarnos que quizás cuenta con esa experiencia sabiduría puede ser también el maestro a través de un libro dos es momento de soltar muy apropiado para este fin de semana y todos los mensajes que trae es momento de soltar y tres el ángel de los inventos el ángel de los inventos es que es momento de innovar y en realidad nosotros no inventamos nada si a través de los tiempos se han inventado inclusive cosas en distintos lugares sin que sin que había una conexión de internet sino que nosotros somos como una antena de radio que puede captar esa información y como viene como una energía de prestar atención a los sueños de los mensajes que nos llegan de los cambios y demás tiene que ver con esto de tomarnos unos instantes para inspirarnos y crear algo nuevo es decir poder entrar en esa energía de eso que va a ser una contribución para nuestra vida así que bueno antes de que se corte me despiro gracias nos estamos reencontrando por aquí por instagram que tengan un hermoso fin de semana y todos estos mensajitos de los ángeles tarot y ángeles la rueda astrológica que nos ha acompañado gracias por la paciencia de hoy cuando empezó el video estaba ahí acomodando la energía con el sol pero ya pudimos acomodarnos cuando llegamos justo a la mitad de la rueda la energía se acomodó se estabilizó y pudimos continuar así que gracias namasté nos estamos reencontrando no 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 Gracias.